Esta misma semana, como todos nuestros oyentes saben, conocíamos los datos del paro aquí en Guadalajara. Y precisamente no eran muy buenos datos, ya que como conocíamos ha subido el paro en torno a un 1,91%. En este momento las oficinas de empleo registran 13.465 parados, son 253 más que en el mes de junio. Y también se han registrado 2.934 contratos indefinidos, es un 13% menos, y 8.000 temporales, es un 8% menos. Desde el Partido Popular de aquí de Castilla-La Mancha, han mostrado su rechazo a una serie de medidas económicas y de ahorro energético que son marcadas tanto por el Ejecutivo Nacional y que fueron apoyadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pag. Bien, desde el Partido Popular hablan de medidas que ponen en peligro tanto la recuperación económica y por supuesto la recuperación de lo que el empleo se refiere, y lo estamos viendo con esos datos. Para que nos expliquen mejor esta serie de medidas, este rechazo a las medidas, ya tenemos a la diputada regional del Partido Popular, Ana Guarinos. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Por qué ese rechazo, por qué esas medidas ponen en peligro la recuperación económica? Pues muy sencillo. Acabas de dar y de ofrecer los datos que conocíamos hace unos días del paro. Primero conocimos los datos de la encuesta de población activa, que ya fueron datos negativos y que indicaban que en comunidades autónomas como la nuestra, el paro se había incrementado en el segundo trimestre del año 2022. Hace unos días, concretamente este pasado lunes, conocíamos los datos del paro correspondientes al mes de julio y son datos verdaderamente preocupantes. Creo que desde el año 2001 no se habían producido datos tan malos con respecto a la seguridad social, a la afiliación. Es decir, julio siempre es un magnífico mes para el empleo, es un mes de contrataciones. Es un mes en el que un país y una región o una provincia como la nuestra, que son turísticos, lo que hacen es contratar a la gente para precisamente cubrir todo el trabajo que hay en el mes de julio, agosto, durante el verano. Y, sin embargo, como digo, los datos de afiliación no solamente son negativos. Desde el año 2001 no se había producido esta bajada en la afiliación a la seguridad social en un mes bueno para el empleo y bueno para la afiliación, como es el mes de julio. Y tampoco desde el año 2008 se habían producido estos datos negativos para el empleo. Es decir, nunca desde el año 2008, en un mes de julio, se había incrementado el paro. Todo lo contrario, había descendido. ¿Esto qué significa? Esto significa que las medidas que se están adoptando en relación con la economía a nivel nacional y a nivel regional, en lugar de ser buenas para el empleo y para la recuperación económica, lo que están haciendo es poner en peligro el empleo y poner en peligro la recuperación económica. Y los datos de paro hablan por sí solos. Lo que nos están diciendo es que las medidas que está poniendo en marcha tanto el Gobierno Nacional de Pedro Sánchez como el regional de Emiliano García Page, lo que están haciendo es fracasar y poner en riesgo el futuro de la recuperación económica en España y en Castilla-La Mancha. Y eso es verdaderamente preocupante. Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos dicho que estamos dispuestos a aplicar y de hecho hemos propuesto una especie de plan energético. Un plan energético que además hace unos días el presidente Fejo y el presidente Núñez ofrecían a Pedro Sánchez y Emiliano García Page respectivamente. Y ese plan no ha sido aceptado. Tenemos un gobierno a nivel nacional, insisto, que no está adoptando medidas para la recuperación económica y los datos hablan por sí solos. Y tenemos un gobierno a nivel regional y un gobierno a nivel nacional que están apoyando una serie de medidas desde el punto de vista energético que son un auténtico disparate. Mire, no se le puede exigir a los españoles o a los castellanomanchegos, no se nos puede estar exigiendo día tras día sacrificios, no se nos pueden estar imponiendo medidas disparatadas como las que está aprobando el gobierno de nuevo a golpe de decreto y luego el gobierno dedicarse a viajar bien por las Américas, como está haciendo Emiliano García Page en un gratis total, con cargo al bolsillo de todos los castellanomanchegos, que no se pueden ir de vacaciones, pero él sí con cargo a los castellanomanchegos, ni se puede estar todo el día viajando en un falcón o en un helicóptero para que le lleven al falcón para estar consumiendo permanentemente energía o tener 22 ministerios y derrochar gasto a diestro y siniestro. Es decir, tenemos un gobierno que nos está imponiendo medidas, limitaciones, prohibiciones a todos los españoles y a todos los castellanomanchegos, mientras el gobierno no se aplica ningún tipo de limitación y ningún tipo de restricción. Pero además lo están haciendo engañándonos de nuevo a todos. Yo recuerdo que hace unos meses se dijo que no iba a haber ningún tipo de restricción porque no había peligro con el tema del suministro energético. Oiga, nos han vuelto a engañar. Es decir, sí que hay problemas con el suministro de energía, porque si no hubiera problemas con el suministro de energía, no se aplicarían esta serie de restricciones y limitaciones. Esto significa que va a haber problemas, que va a poder haber cortes. Es decir, que el gobierno nos sigue mintiendo. El gobierno de España nos sigue mintiendo y el gobierno de Castilla-La Mancha tenemos una persona al frente del mismo que se dedica a irse de vacaciones en pleno mes de agosto, no sabemos a qué, que se dedica a irse de vacaciones a gastos pagados con el dinero que a los castellanomanchegos tanto les cuesta ganar y que no se pueden ir de vacaciones porque no se pueden permitir muchos de ellos el irse, pero sí tienen obligación de pagárselo al presidente Page. Y además tenemos un presidente que no es capaz de defender a Castilla-La Mancha cuando, a nivel nacional, el gobierno de España vuelve de nuevo a aprobar, insisto, a golpe de decreto y sin negociar absolutamente con nadie, excepto con los partidos que no son de Estado, que está absolutamente callado y que no defiende a su tierra. Es decir, prefiere, como él mismo dice, seguir siendo un monaguillo de Pedro Sánchez, aceptar todas las propuestas, aunque sean disparatadas, de Pedro Sánchez, que defender a su tierra y defender a los castellanomanchegos. Yo el otro día lo comentaba además a una serie de personas. ¿Usted se imagina una pelupería? Yo voy a poner un ejemplo de una pelupería. ¿Usted se imagina una pelupería en el mes de agosto con 45 grados en la calle a 27 grados en el interior? Es imposible trabajar. ¿Usted se imagina un comercio en el que la gente tenga que entrar a 27 grados en el interior con 45 en el exterior? Es que es imposible. Es decir, el turismo está en peligro, el comercio está en turismo, todo lo que es la economía con este tipo de medidas está en turismo. Nosotros desde el Partido Popular hemos planteado alternativas, insisto, hemos planteado un plan de ahorro energético, hemos planteado la posibilidad de alargar la vida útil de las nucleares que tenemos en España, como están haciendo otros países. Hemos planteado reducir ese gasto excesivo que en este momento el gobierno de España y también el de Castilla-La Mancha, que son los más caros de la historia en España y en Castilla-La Mancha, hemos planteado reducir el gasto y no lo están haciendo. Y lo que no estamos dispuestos es a aceptar una vez más, insisto, este tipo de barbaridades u ocurrencias del gobierno de Pedro Sánchez o de Miriano García Page, que las apoya, para que ellos sigan viviendo muy bien a costa de que los castellanos manchegos y los españoles sigan haciendo sacrificios para pagar el gobierno más caro y el gobierno más inútil e ineficaz de la historia de la democracia española. Precisamente ayer, aquí en este programa, hacíamos un balance de los gastos, de los precios, tanto de la gasolina, de la luz, los productos básicos, añadimos esta nueva medida y podemos ver cómo el balance, cómo el gasto ha aumentado en torno a un 30% la gasolina, un 20% la luz, un 25% los productos básicos y esta es una de las nuevas medidas. Ustedes se han puesto, ustedes han mostrado, como digo, su rechazo a estas medidas económicas. Desde el Partido Socialista, desde Miriano García Page, no han obtenido ninguna respuesta, ¿no es así? Es que Miriano García Page se ha marchado de vacaciones y no ha dicho ni esta bocas mía con respecto a las medidas. De la misma manera que en su momento, quiero recordar cuando salió el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, que es el de los EREs del Partido Socialista de Andalucía, no habrá escuchado usted a Miriano García Page decir ni esta bocas mía, ni condenar a los expresidentes del PSOE y siguen siendo, lógicamente, compañeros de Miriano García Page. Insisto, el mayor caso de corrupción que no se conoce ni en España ni, por supuesto, en Europa. Pues Miriano García Page, en este caso, sigue exactamente igual, sigue callado. Miriano García Page es una persona muy valiente cuando tiene que acudir a un medio de comunicación nacional a decir una cosa que es totalmente lo contrario de lo que luego hace en Castilla-La Mancha, como por ejemplo, guardar silencio en los EREs de Andalucía o como es, por ejemplo, en este caso, defender a su tierra. Nosotros nos hemos mostrado en contra de estas medidas porque, insisto, es una auténtica barbaridad estar pidiéndole sacrificios a un castellano manchego, a un español, cuando el gobierno no los está aplicando. Mire, si el gobierno quiere aplicar este tipo de medidas, lo primero que tendría que hacer es dejar los helicópteros para ir al Falcon o dejar el Falcon para ir a viajar. El presidente del gobierno sigue viajando en Falcon y haciendo lo que le da la gana. Por lo tanto, ellos no pueden imponernos o no pueden pedirnos que hagamos algo cuando ellos no son ejemplares en su forma de actuación y es lo primero que tendrían que ser. Porque, aparte de quitarse la corbata, existen otras muchas medidas, permítame, que sí que podrían ayudar. Usted acaba de decir, la gente tiene dificultades. En efecto, el diésel ha subido y lo vemos todos los días cuando vamos a llenar el depósito y la medida de los 20 céntimos nos ayuda poco o nada. Porque luego vamos a hacer la cesta de la compra y vemos que lo que antes comprábamos con 50 euros, ahora mismo no compramos ni la mitad de las cosas con 50 euros. Cualquiera que haga la compra lo sabe. Cuando llega el recibo de la luz, parece que nos van dando dosis poquito a poquito porque ahora ya no la pagamos cada dos meses. Mire, yo la última factura de la luz, a mí me vino el gas de 15 días y la factura de la luz de un mes. Ya no la estoy pagando cada dos meses. Por lo tanto, parece que no pagamos tanto. No, oiga, mire, estamos pagando el doble de lo que suponía la factura de la luz. Y cuando vamos a hacer la cesta de la compra, nos damos cuenta de que nuestros ingresos siguen siendo prácticamente los mismos, pero además los gastos son muchos más. Y además de ser muchos más, en Castilla-La Mancha tenga en cuenta que tenemos, yo diría, algo condicionante negativo añadido. Y es que somos la región más inflacionista de España. Es decir, a nosotros no nos cuestan las cosas mucho más que al resto de los españoles. Entonces, nosotros somos cerca de un 14% más pobres de lo que éramos a un año con una inflación que está próxima, insisto, al 13-14%. Esto es una auténtica barbaridad. Con todo eso, lo que no puede ser es que tengamos un gobierno que nos esté planteando una serie de medidas o que las medidas sean solamente que apaguemos la iluminación de los edificios oficiales o que reduzcamos, insisto, el aire acondicionado en verano a 27 grados o la calefacción en invierno a 19. Bien, cuando un gobierno se plantea hacer cosas serias, se plantea en primer lugar sentarse con los partidos de Estado, no con los partidos que van contra el Estado. Y en segundo lugar, negociar una serie de medidas que nos afectan a todos los españoles y que, permítame que le diga, son muy serias. Si vamos a tener problemas de energía o de suministro de energía, lo tenemos que saber. Si vamos a tener problemas de electricidad, lo tenemos que saber. Y si vamos a tener cortes en el gas o problemas de suministro de gas por la mala política, también en este caso, de un gobierno, como el gobierno de España, pues también lo tenemos que saber los españoles. Y lo que no nos pueden decir es, insisto, este tipo de medidas disparatadas, de que me levanto por la mañana, a golpe de decreto, apruebo medidas disparatadas sin pactarlas con nadie y simplemente si mañana se me ocurren otras ya veré. Ahora las apruebo, me voy de vacaciones y luego cuando venga, pues Dios dirá. No, no mire. Las medidas para el ahorro energético hay que pactarlas. La política energética hay que pactarla. La política económica hay que pactarla. Y la política de todo tipo, hay que pactarla. Si queremos que sean políticas estables, si queremos que sean políticas serias. Ahora, si lo único que queremos, insisto, es ser noticia por las políticas disparatadas que día tras día se le van ocurriendo al gobierno de España y Emiliano García Page no deja de apoyar, como fiel socialista y compañero de Pedro Sánchez, que es, pues evidentemente tenemos un problema. Tenemos un problema en España porque tenemos un gobierno que lo único que está haciendo es poner en peligro, insisto, la recuperación económica y el empleo. Y tenemos un problema en Castilla-La Mancha porque el gobierno de Emiliano García Page está consintiendo y asintiendo todo este tipo de disparates y permitiendo que se le apliquen a los castellanos manchegos en una región, insisto, en una región que es la más inflacionista de España. Por lo tanto, tenemos un problema, que es la falta de seriedad, la falta de rigor y la falta de responsabilidad del Partido Socialista, tanto en España como en Castilla-La Mancha y de dos presidentes como son Pedro Sánchez en España y su fiel Monaguillo o su fiel Lacayo, que yo le digo muchas veces que se llama Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, que una vez más vuelve a traicionar a los castellanos manchegos para defender su partido y para continuar él en el empleo. Buenos días, Ana. Como bien ha dicho, el paro en los meses de verano suele bajar. Entonces, a partir de septiembre se prevé que aumente. ¿Qué medidas se deberían adoptar para evitarlo? Pues mire, usted lo ha dicho. Cuando, si el paro en el mes de julio se ha incrementado, no quiero ni contarle qué es lo que pasará en el mes de septiembre, ¿no? En el mes de septiembre, incluso en el mes de octubre, porque claro, en el mes de octubre conoceremos evidentemente los datos del mes de septiembre. Pues mire, la medida que en este momento debería de aplicarse, que es la que no se está planteando el gobierno bajo ningún concepto, es bajar los impuestos. Bajar los impuestos es una medida que siempre ha funcionado y que incluso cuando se ha adoptado la medida contraria se ha visto que es perjudicial. Mire, cuando a las familias y a las empresas se le bajan los impuestos, se queda más dinero en las economías familiares y empresariales. Ese dinero lo que hace la gente es consumirlo o gastárselo. Es decir, si la gente tiene dinero, al final se lo gasta, por lo tanto lo consume. Si usted consume o gasta más dinero, al final eso lo que produce en el mercado es que exista una mayor demanda. Por lo tanto, existen más empresas que producen esos productos que usted consume. Es decir, se reactiva la economía. Y si se reactiva la economía, nosotros estamos pagando esos impuestos también indirectamente cuando consumimos y al haber un mayor consumo estamos provocando que exista una mayor recuperación o actividad económica y como consecuencia de esa recuperación económica hay más empleos. Esto es el pez que se muerde la cola. Sin embargo, si a la gente se le suben los impuestos, la gente no tiene dinero para gastar o para consumir porque se lo tiene que pagar al Estado, en este caso a la comunidad autónoma. Y si no tiene ese dinero para consumirlo, la actividad económica o la economía se contrae, que es lo que está pasando actualmente. Y eso produce un mayor número de despidos, un menor número de contrataciones y, por supuesto, un menor número de ingresos porque si la gente no consume, no gasta. Es que no gasta. Y si no gasta, no se pagan impuestos indirectamente. Los impuestos directos se pagan, pero los impuestos indirectos no se pagan. Y ese es el problema. El gobierno se está dando cuenta, o no sé si no se está dando cuenta, de que las medidas económicas no funcionan, de que hay que pasar por una bajada de impuestos a los españoles para que esos impuestos se dediquen al consumo y para que como consecuencia del consumo se reactive la economía y, por lo tanto, exista mayor empleo. Yo no quiero ni pensar qué es lo que pasará a partir del mes de septiembre si el gobierno sigue empeñado en seguir subiéndonos los impuestos, porque sigue empeñado. Fíjese usted que las últimas medidas en materia de impuestos han sido aprobar nuevos impuestos a la banca y aprobar nuevos impuestos a las eléctricas. Yo le pregunto, ¿y quién se cree el gobierno que va a pagar esos impuestos o que los vamos a pagar? Pues, evidentemente, ustedes y yo, es decir, los que consumimos. Porque las eléctricas nos lo van a repercutir a nosotros en la factura de la energía eléctrica. Y, por supuesto, que todo lo demás, es decir, la banca nos lo va a repercutir en forma de comisiones o como corresponda. Pero ya le digo yo que esos impuestos ni los va a perder la banca ni los van a perder las compañías eléctricas. Por lo tanto, más impuestos para los españoles que vamos a pagar de nuevo esas ocurrencias que tiene el gobierno de España de que no hacen más que subirnos los impuestos. Y también, no, déjenos que nosotros consumamos, que es la única manera de reactivar la economía. Algo que están diciendo y demandando ya muchos economistas así que esto no sucede. De hecho, fíjese, si usted se da cuenta, la economía española ha entrado ya en recesión. No solamente, si lo estamos notando ya en el tema del empleo, sino que la propia IREF, que es el organismo oficial que nos está hablando de cómo va la economía en España, está diciendo que ya para este año el crecimiento previsto para la economía española no es el que era, sino inferior. Y para el año que viene también se prevé un menor crecimiento de la economía en España y de la economía en Castilla-La Mancha. Pues mire, tenemos un problema. Es decir, si la economía no crece, si cada vez pagamos más impuestos y si cada vez hay menos empleo, vamos a entrar en una crisis profunda que es lo que están provocando todas esas medidas, como digo, disparatadas y sin control del gobierno de España que nos está imponiendo a golpe de decreto a los españoles. Pues sí, estamos, como dice usted, es la medida que todo el mundo conoce o todo el mundo debería conocer para poder recuperar la economía, pero que desde el partido de Milano García Paje parece ser que no la ven como adecuada. En fin, estaremos deseando escuchar al presidente Milano García Paje cuando decida hacerlo para conocer su opinión sobre tanto los datos del paro como los datos de estas medidas que está tomando que estamos viendo que no están funcionando. Así que estaremos, como digo, muy atentos. Ana Guarinos, diputada regional del Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo deseo un buen día y, por supuesto, un buen periodo estival a quien se lo pueda permitir y un buen verano a todos. Ante todo, que no nos falte la salud, que los datos también empiezan a ser preocupantes, sinceramente, y que, bueno, podamos disfrutar de unos días o, por lo menos, de un merecido descanso, aunque sea en nuestra casa, con, no sé si con el aire acondicionado, pero, bueno, con el abanico, por lo menos. A 27 grados. A 27 grados con el abanico. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Hasta luego. Chau. Gracias.